Muy buenos días a todas y a todos. Con el gusto de saludarlos a través de este medio de comunicación. Quiero pedirles una disculpa a su amigo, el senador Ángel García Yañez. Lamentablemente no puedo estar con ustedes en presencia, a consecuencia de un accidente que tuve la semana pasada, pero es tan importante este foro que se va a llevar a cabo el día de hoy. Contra la violencia de género, por nosotras. Quiero agradecer a mi coordinador, el senador y amigo Manuel Ángel por estar presente en este tan importante evento. Agradecer al mismo tiempo a mi amiga Fernanda Benítez, Paola Mancilla, Daisy García. Quiero de igual manera agradecer a Jania Melchor por tan importante evento y sobre todo en ese tema que nos preocupa y que nos debe de ocupar a nosotros como representantes, como legisladores. En este tema yo he estado al pendiente de todas y de todos, subiendo exhortos, iniciativas a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, en protección obviamente de tanta violencia que se ha ocasionado en los últimos años. Ya no podemos permitir ni ustedes ni nosotros como legisladores más violencia en contra de las mujeres. Ya no necesitamos ver las estadísticas que día con día van creciendo y que el gobierno lamentablemente no hace esta situación de poder llevar a cabo un tema tan importante y sobre todo hacerle frente a esto que nos preocupa y es lamentable que México día con día siga creciendo en esta violencia de género. Es por eso que agradezco a mis compañeras y compañeros por haber hecho este foro tan importante en el Senado de la República. saben que es la casa de ustedes, de los mexicanos, y espero verlos pronto. De verdad, muchas gracias a los ponentes, a los expertos en esta materia. Agradecer por tan importantes comentarios y sobre todo tener esta visión y ayudarnos a nosotros como legisladores para seguir presentando exhortos e iniciativas. Estoy en la mejor disposición con mi equipo de trabajo. Están ahí presentes para poder llevar a cabo alguna... Y presentar un exhorto, una iniciativa en beneficio y en la protección de las mujeres en la violencia, contra la violencia de género por nosotras. Dios me los bendiga, me las cuide y nos veremos pronto. Les mando un abrazo desde Zacualpan, de Milpas, Morelos. Dios las bendiga y los bendiga a todos. Muchas gracias.